Bueno, Alex, pues última previa, ¿no? No sé si ya estaba un poco penilla, ¿no? Despedirse de la temporada, aunque tendréis ganas, evidentemente, de acabar. Pues sí, al final es un sentimiento un poco encontrado. Primero porque, pues bueno, la temporada está siendo muy positiva y en ese sentido te da pena que llegue a su final. Pero por otro lado, pues bueno, la carga física y la carga emocional es muy alta y después de haber conseguido el objetivo principal, pues también tienes ganas de que llegue ese tiempo también de recuperación, de descanso. Y bueno, en esa sensación nos hemos manejado estos últimos días. Le he insistido mucho a los futbolistas en que tratasen de disfrutar de cada día, de cada entrenamiento que nos quedaba porque, pues bueno, dentro de poco nos vamos a tener que separar. Y en ese sentido, pues bueno, ya digo, preparando bien el partido, última previa, última salida. Y en ese sentido hemos tratado de preparar bien la semana para ir a Ponferrada el domingo con las mayores garantías de poder sumar los tres puntos. La motivación, un poco los adicientes pueden ir enfocados, ya lo decías tú, ¿no? Intentar acabar imbatidos, sumar una nueva victoria y bueno, pues demostrar que el equipo puede acabar una temporada entera sin perder, que ya es un logro impresionante. Sí, creo que desde que conseguimos el objetivo del ascenso contra la Astorga es cuando tienes que buscar nuevos retos, nuevas motivaciones. Y en ese sentido, pues es evidente que estamos hablando de un dato anecdótico, estadístico, pero que puede llegar a ser histórico. Y en ese sentido, creo que merece la pena hacer ese último esfuerzo para que el equipo, como hizo la semana pasada, ponga todo lo que está en liza para poder conseguirlo. Y en ese sentido, ya digo, creo que el fin de semana pasado tuvimos un buen precedente contra Mirandes B, pese a que no pudimos conseguir la victoria. La imagen y la sensación que transmitió el equipo fue en línea con lo que queremos lograr. Y bueno, y ahora queda, ya digo, el poderle dar continuidad este domingo en Ponferrada, en un contexto de partido diferente, pero que, ya digo, sobre todo la parte mental y motivacional está muy presente de querer lograrlo, porque creo que para el club, para el equipo, sería un dato importante de prestigio. En principio, podría ser un partido muy abierto, ¿no? Muy de espectáculo, un poco. Los dos no jugáis nada, tampoco hay grandes adecientes clasificatorios, último partido de la Liga, para que la gente disfrute, para dar minutos a todo el mundo. Por ahí puede ir el contexto, pero bueno, los dos querréis ganar, evidentemente. Sí, partiendo de eso, de que los dos querremos ganar, partiendo de que el nivel competitivo que creemos que nos van a dar ellos va a ser alto, porque por estructura colectiva, pero también por el perfil de futbolista que tienen, no van a querer perder la oportunidad de hacer un buen partido. Es evidente que nosotros trataremos de que, pese a que puedan existir esas situaciones abiertas en transiciones, en un campo amplio, pues bueno, tratar de tener el juego controlado. A nosotros tampoco nos ha interesado ese juego de ida y vuelta, y en ese sentido, ya digo, pues estamos preparando la semana, pese a que con el paso de los minutos, seguramente en segunda parte sí puedan aparecer un poco más esas situaciones de campo abierto, en el cual, pues bueno, confiamos también mucho en nuestro talento en las áreas, que creo que hasta ahora nos ha dado mucho rédito, pero trataremos, ya digo, de que el orden sea el adecuado para que esas situaciones aparezcan en los minutos que a nosotros más nos puedan beneficiar. Todo el mundo quiere jugar este último partido, tener un poco de protagonismo, para un entrenador tiene que ser difícil, ¿no? Repartir los minutos y tener que dejar algunos sin poder jugar. Sí, recuperamos a Hagi de la sanción de estos dos últimos partidos, teníamos dos jugadores en la semana pasada con molestias, el caso de Andrés del Dedo y de Zazu, que ya la semana pasada acabó entrenando las dos últimas sesiones con el grupo, preferimos por precaución que ganase unos días más de descanso, pero ya esta semana, pues como suelo decir, casualidad o no, tenemos a toda la plantilla nuevamente disponible, y por lo tanto, pues nos tocará esa difícil decisión que durante mucho tiempo, durante toda la temporada, nos ha dado muchas garantías de tener que dejar gente fuera, pero bueno, en este partido, con el contexto que rodea, pues nuevamente no vuelve a ser fácil tener que decir a tres jugadores que no se van a poder vestir y ayudar al equipo dentro del campo, pero repito, también nos sigue dando esa fortaleza para saber que vamos a viajar con todo y que en ese sentido el potencial del equipo va a ser alto para poder ir a por los tres puntos. Del rival, ¿qué nos puedes decir? Porque en la primera vuelta logró empatar aquí, fue un partido difícil, complicado, han evolucionado bastante, quizás podrían estar un poquito más arriba, pero bueno, están donde están. Sí, por potencial, ya digo, individual y colectivo, es un equipo que podía haber estado peleando perfectamente por esos puestos de playoff, se acercaron hace unas jornadas y al final, pues bueno, iban un poco justos en cuanto a esa puntuación y no les ha permitido pelearlo hasta el final, pero es un rival que maneja muchos registros, que ya digo, que defensivamente es un equipo que entrena por las mañanas y que físicamente, al ser un filial, les permite adaptar su propuesta defensiva cuando quieren presionar y cuando no, y que luego en ataque manejan situaciones posicionales mediante la calidad individual de sus jugadores, que si tienen que jugar directo, tienen presencia física para poderlo hacer y que luego, sobre todo, con espacios, pues como buen filial, es un equipo que si no controlas bien eso, te puede hacer mucho daño. Entonces, bueno, ya digo, vamos con ese anticipo de información, he tratado de transmitirlo a los jugadores durante la semana y sobre todo, ya digo, que no nos sorprenda porque el rival, el potencial del rival, si no, nos podría caer en mala situación. Bien, y ya por último, como no vamos a poder vernos, ¿cómo va a ser un poco la despedida? Si puedes, no sé, algún día especial, a partir del domingo supongo que ya no entrenaréis, o ¿cómo va a ser un poco la próxima semana? Sí, el domingo a nivel, vamos a decir, de club cerraremos la temporada con ese último partido y luego sí, como solemos hacer siempre habitualmente, pues quedaremos posiblemente la mañana siguiente pues para podernos despedir en el vestuario de una manera pues un pelín más interna y bueno, poner un poco ese broche final a la temporada, en este caso, pues creo que con una connotación bastante diferente ya que veníamos de años que nos tocaba irnos con esa tristeza de despedirte de gente, por lo menos por unos meses, pero aparte por no haber podido conseguir el objetivo final deportivo y en este caso, pues bueno, todavía va a tener una connotación emocional mayor porque, pues bueno, en este caso, cuando estás a gusto, como ha estado este año el vestuario, te va a dar todavía más pena, pero bueno, es ley de vida, ley de deporte y ya digo, pues cerraremos la temporada de esa manera y luego ya pues empezaremos a trabajar de manera interna con diferentes reuniones para descansar, pero por otro lado, no perder el tiempo que el haber conseguido el objetivo tan pronto nos permite poder planificar con un pelín más de margen. Bueno, Adrián, pues unas semanas un poco distintas, ¿no? Después de haber conseguido el título y el ascenso, no sé si a nivel de intensidad, motivación, ¿hay algo de relajación o nos deja Alex de cara a concluir la última jornada con victoria? No, al final yo creo que sí que es verdad que hemos conseguido el objetivo antes de que finalice la temporada, pero al final yo creo que ningún jugador tiene esa relajación en el día a día, porque creo que lo que queremos todos es al final terminar la temporada invictos, que sería conseguir algo muy bonito y creo que todos seguimos entrenando, dando nuestro 100% para poder ayudar al equipo, en este caso en el último partido que se te queda. ¿Habéis preparado un poco para contrarrestar a la Ponzarradina B? No, hemos estado haciendo, hemos estado siguiendo prácticamente lo que hemos estado haciendo durante todo el año, hemos seguido preparando en función a las fortalezas del rival y a las debilidades, y a partir de ahí hemos estado trabajando toda la semana y vamos a ir ahí a intentar sacar los tres puntos. Centrados en la propia filosofía vuestra que es la que os ha dado el éxito, ¿no? Sí, sí, no, eso por supuesto, al final es con lo que hemos conseguido el objetivo y de una manera muy especial y no tenemos que equivocarnos ni cambiar nada de eso porque es lo que nos ha llevado hasta aquí y creo que tenemos que seguir igual. Bueno, otro día jugaste ya tus primeros minutos, vas a la decisión del míster, pero bueno, te gustaría volver a estar en el once o en la convocatoria y luego jugar. Sí, no, por supuesto, yo siempre lo he dicho, al final tú como jugador para lo que entrenas diariamente y para lo que trabajas es para poder tener minutos y para jugar, a partir de ahí luego la decisión está en el míster y a partir de ahí si te toca jugar, estar preparado para ayudar al equipo dentro y si no pues aportar lo que puedas desde el banquillo o en otros casos desde la grada y yo creo que tanto Jara como yo estamos más que preparados para poder ayudar al equipo cuando lo necesite. Se ha tenido una buena regularidad en cuanto a recibir muy pocos goles, si es el equipo menos goleado del grupo octavo, el objetivo también es ese, no permitir en la última jornada que esa buena tendencia se rompa, ¿no? Ahí en Ponserrada. No, no, eso está claro y al final más como portero, al final lo que a ningún portero le gusta es encajar goles pero yo creo que en ese sentido el equipo ha hecho una temporada muy buena y el trabajo defensivo está siendo muy bueno, entonces vamos a seguir con nuestro trabajo y a ir allí a ganar y a terminar la temporada de invicto.